Vamos a grabar este cortito Mira, ¿veis el color este? Es el color más o menos de... que tiene la pinta de lo que está pasando ahora mismo por aquí encima. Ahí estoy moviendo el club bate, intentando frenar que se acumule, frenar, que se acumule frenar, no sé si me entendéis pero es todo niebla, niebla todo de frecuencia, vamos, destrozado porque es que no veo ni una estela, es que no he visto ni una estela ni una estela bueno a lo largo de del día, no sé aquí estoy parando esto es un horno igual que aquí espérate, vamos a darle un momento al play lo tengo a dos horas ah, vale, por eso ha empezado vale, ahí una primera barriga y ya llegan a la otra barrera pero ¿veis como han aumentado desde ahí? lo que he dicho en los vídeos que he grabado en la azotea digo, los truenos a ver, a ver, espérate, lo vamos a ver más rápido mira, también ha empezado a verse desde aquí ¿veis la frecuencia? mirad, mirad mirad uno, dos, tres ¿veis? boom, 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 bang como emitiendo pa, pa, pa ¿veis que es? pi, 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 pi la interferometría es esa A ver, vamos a verlo desde más lejos Vamos a ponerme Porque ahora se ven unas grandes por aquí Cuántas las vi Mirad esto Es que no están tirando nada El Dor que transmuta Lo transmutan a dos, la energía La ponen, la hacen mala ¿Había visto un círculo? Nada Nada Joder, estoy yo Es donde se va acumulando ahí Bueno, vamos a dejarlo ahí Rifín, esto es no No es tan grande CD No es tan grande ¡Gracias!